Poderosa oración a San Miguel Arcángel y a Jesucristo. En esta oración, te invitamos a conectar con la fe y a presentar tus peticiones con confianza. Al escuchar esta cadena de fe y milagros hasta el final, experimentarás una transformación en tu vida. Escribe en los comentarios la gracia que deseas obtener y tu petición de oración, fortaleciendo así tu intención y abriendo la puerta a cambios en tu vida. Te invito a incluir tu nombre y el de aquellos que necesitan esta oración. Que el Señor bendiga tu vida y la de las personas mencionadas con su paz y protección constante. En este momento de fe, enfócate, abre tu corazón y oremos juntos, invocando la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel para que todas las peticiones formuladas sean rápidamente atendidas, trayendo un profundo renuevo a nuestras vidas. San Miguel, guardián celestial y defensor de la fe, posee una fuerza incomparable para enfrentar las adversidades y batallas espirituales. Elevemos nuestras voces en oración, pidiéndole que interceda ante el trono de Dios, presentando nuestras necesidades con la urgencia que el momento requiere. Que las respuestas a nuestras peticiones se manifiesten como un testimonio de la misericordia y el poder divino, tocando cada aspecto de nuestras vidas con gracia y providencia. Que cada palabra de esta oración resuene en el cielo, trayendo paz y consuelo en los momentos de incertidumbre. Que San Miguel, siempre dispuesto a ayudar a los fieles servidores del Señor, observe nuestras vidas y las batallas espirituales y materiales que enfrentamos. Pidamos también que la claridad acompañe cada respuesta que recibimos, permitiéndonos entender los caminos que el Señor quiere que sigamos. San Miguel, con su espada luminosa, puede cortar los lazos de la confusión e iluminar nuestras mentes con la luz celestial. Que esta intercesión no sea sólo una petición para resolver problemas, sino una búsqueda de una conexión más profunda con lo divino, reconociendo que cada desafío es una oportunidad de crecimiento espiritual y fortalecimiento de la fe. Con San Miguel a nuestro lado, ningún obstáculo es insuperable, y cada respuesta que recibimos es una bendición otorgada por la generosa misericordia de Dios. Que su presencia en nuestras vidas sea un recordatorio constante del amor y la protección que nos ofrece el cielo. Que cada respuesta a nuestras peticiones no sólo nos proporcione soluciones, sino también una guía clara para avanzar en nuestro camino espiritual. Elevemos nuestras oraciones en busca de la iluminación divina que puede guiar y enriquecer cada aspecto de nuestra vida. Nos encontramos a menudo en encrucijadas, enfrentando decisiones que moldean nuestro destino. En este momento sagrado de comunicación con lo divino, pedimos que la luz de Jesucristo y la sabiduría de San Miguel Arcángel nos envuelvan, trayéndonos discernimiento y claridad en cada decisión. Que esta iluminación no sea fugaz, sino una presencia constante que nos guíe a través de las sombras de la incertidumbre y los desafíos diarios. Que la gracia divina toque no sólo nuestras mentes, sino también nuestros corazones, inspirando compasión, paciencia y amor en nuestras interacciones con los demás. Que esta luz nos ayude a ver más allá de las apariencias, reconociendo las necesidades y luchas de quienes nos rodean, para que podamos actuar como instrumentos de paz y sanación en el mundo. Al pedir la luz, también solicitamos la capacidad de perdonar, superar el resentimiento y ofrecer segundas oportunidades, reflejando así la infinita misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. Que la luz de Cristo nos revele los caminos ocultos hacia la prosperidad y el bienestar, no sólo material, sino también espiritual y emocional. Que San Miguel Arcángel nos defienda en las batallas invisibles, protegiéndonos de influencias negativas y guiándonos para mantenernos firmes en la fe, resistiendo ante la adversidad. Que esta iluminación traiga un renuevo a nuestras vidas, sanando viejas heridas y restaurando la esperanza donde antes había desesperación. Pedimos que la bendición de la claridad nos acompañe, ayudándonos a comprender los planes de Dios para nosotros, revelándonos no sólo lo que debemos hacer, sino también quienes debemos ser. Que esta luz divina inspire una transformación que comience en nosotros y se extienda hacia todos aquellos con quienes compartimos nuestra vida. Que nuestro viaje esté marcado por momentos de profunda conexión con lo divino, donde cada elección nos acerque al propósito celestial de nuestra vida. Buscamos refugio y protección bajo la poderosa tutela de San Miguel Arcángel, pidiéndole que extienda su escudo protector sobre nosotros y sobre todos aquellos que amamos. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, la seguridad de nuestros seres queridos es una preocupación constante, lo que nos lleva a reclamar la intervención divina. Que San Miguel, príncipe de los ángeles y defensor de la iglesia, esté siempre a nuestro lado, protegiéndonos de todo mal y peligro, tanto en los momentos de alerta como en los de calma. Que esta protección no sea sólo física, sino también espiritual, resguardando nuestras almas de las trampas del mal que buscan desviarnos del camino de la justicia. Pedimos que la protección divina nos envuelva por completo, creando un santuario de paz a nuestro alrededor, donde el miedo y la ansiedad no puedan penetrar. Que San Miguel Arcángel nos defienda en las batallas invisibles, luchando contra las fuerzas espirituales del mal que rondan, buscando debilitar nuestra fe. Que esta protección se extienda a todos los aspectos de nuestra vida, desde la protección de nuestros hogares hasta la seguridad en nuestros viajes, sean físicos o espirituales. Que la presencia reconfortante de San Miguel inspire confianza y valor, disipando las sombras de la duda que puedan surgir en nuestros corazones. Que sea el guardián incansable de nuestras familias, preservando la armonía y la unidad entre todos sus miembros. Que su protección sea como una fortaleza inexpugnable que ninguna fuerza maligna pueda vencer. Que crezcamos en la fe y el amor bajo su vigilancia, sabiendo que estamos seguros bajo la ala protectora de este poderoso Arcángel. Que cada petición de protección que formulamos sea recibida con la misma intensidad de fe con la que la hacemos, garantizando que nuestro camino siempre esté acompañado por la seguridad celestial, guiando nuestros pasos e iluminando nuestras elecciones, incluso en los momentos más oscuros. Pedimos la asistencia divina para enfrentar y superar los obstáculos que se presenten, reconociendo que cada desafío es una oportunidad de crecer y fortalecer nuestra fe. En este momento de oración, pedimos especialmente la intercesión de San Miguel Arcángel, nuestro guía y protector, para que nos brinde su ayuda celestial en las batallas cotidianas de la vida. Que su espada flamígera corte todos los lazos que nos atan y abra caminos donde antes sólo había barreras. En esta solicitud de ayuda, invocamos no sólo la fuerza de San Miguel, sino también la sabiduría y la paciencia necesarias para entender los designios divinos que se esconden detrás de cada prueba. Que nos enseña a enfrentar cada dificultad con valor y resiliencia, sin perder nunca la esperanza ni la confianza en el poder redentor de Jesucristo. Que nos ayude a darnos cuenta de que, incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos, ya que la presencia constante de Dios nos acompaña y nos fortalece. Pedimos a San Miguel que nos dé la claridad necesaria para identificar las verdaderas dificultades y la sabiduría para elegir las mejores estrategias de adaptación. Que su luz guíe nuestras decisiones e ilumine nuestros pensamientos, para que siempre actuemos con discernimiento y justicia. Que nos ayude a transformar los desafíos en trampolines para la ascensión espiritual, utilizando cada experiencia difícil como una lección valiosa que contribuya a nuestro crecimiento personal y espiritual. Que la ayuda de San Miguel sea una fuente de fortaleza que nos impulse hacia adelante, inspirándonos a perseverar en el camino del bien, sin importar las adversidades que enfrentemos. Que su escudo nos proteja y que su espada nos defienda, asegurando que cada obstáculo sea superado y cada barrera sea derribada, permitiendo así que nuestro viaje esté marcado por victorias y logros que reflejen siempre la gloria de Dios y la poderosa intercesión de San Miguel, quien nos guía y protege. Imploramos una prosperidad abundante y una riqueza financiera bajo la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel y de Jesucristo. Reconocemos que todo buen don viene de Dios, y confiamos en que nuestras peticiones de seguridad financiera y abundancia serán respondidas con la generosidad divina. Que esta oración sirva como canal para la manifestación de bendiciones financieras, la eliminación de deudas y la apertura de nuevas vías hacia el éxito y la estabilidad económica en nuestras vidas. Al buscar la intervención del cielo para nuestra prosperidad financiera, pedimos que nuestros corazones sean guiados por principios de sabiduría y responsabilidad. Que la gracia de Dios nos permita manejar nuestros recursos con integridad, evitando el derroche y promoviendo la justicia en nuestras transacciones. Que San Miguel Arcángel nos defienda contra cualquier adversidad económica y toda acción que pueda poner en peligro nuestra estabilidad financiera. En esta petición, también invocamos la misericordia divina para que socorra a todos aquellos que se encuentran en situaciones de extrema necesidad, abriéndoles las puertas a oportunidades de trabajo digno y bien remunerado. Que la providencia divina se manifieste en todos los aspectos de nuestra vida financiera, no sólo para satisfacer nuestras necesidades, sino también para permitirnos ser una bendición para los demás. Que la prosperidad que buscamos esté siempre alineada con la voluntad divina, evitando que la codicia y el egoísmo nos aparten del camino de la rectitud. Que cada bendición financiera que recibamos sea un testimonio de la bondad de Dios y del poder intercesor de San Miguel Arcángel, quien nos guía y protege en todos los aspectos de nuestra vida. Enfrentamos desafíos tanto físicos como mentales, buscando no sólo aliviar síntomas, sino una sanación profunda que abarque cuerpo, mente y alma. Pedimos que la fuerza restauradora de Cristo revitalice cada célula y pensamiento, dándonos una salud robusta para servir a los demás con energía y entusiasmo. Solicitamos un escudo protector contra cualquier enfermedad que amenace nuestro bienestar, y que San Miguel Arcángel corte las raíces de la enfermedad y nos proteja de influencias negativas. Que la luz de Cristo penetre en lo más profundo de nuestro ser, sanándolo visible e invisible, y restaurando el equilibrio necesario para una vida sana. Pedimos también sabiduría para cuidar nuestra salud con prácticas adecuadas, alimentando nuestro cuerpo con alimentos saludables, nuestra mente con pensamientos positivos y nuestro espíritu con experiencias que fortalezcan nuestra fe. Que esta sanación sea un estado permanente, renovando nuestra energía y dándonos la oportunidad de celebrar la vida con gratitud, reconociendo cada día como un don divino. Que nuestra salud sea testimonio del amor de Dios e inspire a otros a buscar bienestar en sus vidas. Pedimos la presencia de Jesús en cada decisión médica, tratamiento y en todas nuestras decisiones relacionadas con la salud. Que San Miguel Arcángel nos proteja de todo mal, y que la salud plena que buscamos sea el fundamento para una vida significativa, permitiéndonos ofrecer lo mejor de nosotros al servicio de los demás y de la gloria de Dios. Que esta petición de sanación sea un llamado a vivir de manera más consciente, centrados en el cuidado integral de nuestro ser. Imploramos la sabiduría divina en cada una de nuestras decisiones, pidiendo a San Miguel Arcángel y a Jesucristo que nos guíen en el camino correcto. En un mundo lleno de opciones, es esencial el discernimiento para tomar decisiones que no solo nos beneficien, sino que honren a Dios y contribuyan al bien común. Que la sabiduría divina ilumine nuestras mentes para elegir lo mejor según los valores del reino. Que San Miguel Arcángel nos defienda contra la confusión y nos ayude a reconocer las trampas que podrían desviarnos de nuestro propósito. Pedimos también ser liberados de todos los obstáculos que impiden nuestro progreso espiritual y material. En un mundo lleno de desafíos, a menudo nos sentimos abrumados. Por eso, pedimos que se elimine todo lo que limita nuestra capacidad de vivir plenamente según el plan de Dios. Que San Miguel Arcángel corte los lazos de negatividad y nos guíe con su espada a través de los obstáculos, para que avancemos con confianza renovada. Que los problemas que parecen insuperables se conviertan en oportunidades de crecimiento espiritual. Finalmente, pedimos la fuerza espiritual y una fe inquebrantable, invocando la ayuda de San Miguel Arcángel y la guía divina de Jesucristo. En un mundo que desafía nuestras convicciones, rogamos por una fe que no solo resista, sino que prospere bajo la presión. Que el ejemplo de San Miguel nos inspire a mantenernos firmes en la verdad divina, recordando siempre que no estamos solos, pues la legión celestial nos acompaña. Si esta oración ha llenado tu corazón de paz, te invito a compartirla con amigos y familiares. No olvides suscribirte al canal y explorar más oraciones disponibles. En la pantalla aparece ahora una oración especial que te invito a descubrir.